Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Soy Kikoa. Hoy estoy muy emocionada porque voy a hacer una receta súper, súper popular. Las donas, rosquillas, donuts, como ustedes prefieran llamarlas. Esta receta es súper popular en los Estados Unidos, pero la verdad que ya se expandió por todo el mundo. Y es una receta que ama uno de mis familiares, que es Homero Simpson. ¿Por qué hago esta relación? Porque mi apellido es Thompson y en uno de los capítulos de Los Simpsons ellos se transforman en Los Thompson. Confieso que a partir de ese capítulo es como que mi vida cambió porque siempre, siempre que nombro que mi apellido es Thompson, automáticamente me relacionan con Los Simpsons. Y de ahora en adelante usted sería Homero Thompson del Lago del Terror. Vamos a practicar. Su nombre ahora es Homero Thompson. Enterado. Hola, señor Thompson. Pero la verdad es que está todo bárbaro porque me encanta la serie. Así que hoy vamos a hacer las donas de Los Simpsons. Yo mismo te muestro todos los ingredientes. Para hacer estas donas vamos a necesitar 8 gramos de levadura seca o 25 gramos de levadura fresca, 80 gramos de azúcar, 500 gramos de harina de trigo común, 50 gramos de manteca o mantequilla, 5 gramos de sal, un huevo, un chorrito de esencia de vainilla y 250 centímetros cúbicos de leche. Y para la cobertura de arriba vamos a necesitar 15 gramos de manteca o mantequilla, 200 gramos de azúcar impalpable o azúcar glass. Y si ustedes prefieren les pueden dar color. En este caso yo tengo colorante rosa y celeste. Lo primero que vamos a hacer es un fermento previo, es decir, la esponja. Colocamos la levadura en un bowl. De los 80 gramos de azúcar sacamos una cucharadita y también de la harina que tenemos reservada vamos a sacar unas 3 o 4 cucharadas. Y por último un chorrito de leche que tiene que estar tibia. Y revolvemos. Y por último cubrimos con un poquito de papel film. Vamos a dejar reposar este fermento alrededor de unos 15 minutitos o hasta que ustedes vean que empieza a activar la levadura. Bueno, vamos a comenzar con la masa. Colocamos la harina en un bowl junto con el azúcar y la sal. Mezclamos un poco los ingredientes y le colocamos la leche junto con la esencia de vainilla. Revolvemos un poco y le vamos a sumar ahora el prefermento que hicimos hace un ratito. Que miren qué hermoso que está. En tan solo 15 minutos esta levadura es súper activo. Está lleno de burbujitas. Y le sumamos el huevo que previamente lo vamos a batir un poco. Y mezclamos. Cuando ya no podamos trabajar más en el bowl, vamos a volver todo a la mesada. Y amasamos. Cuando veamos que ya toda la harina está hidratada, vamos a incorporarle la manteca. Abremos un poco la masa. Le incorporamos la manteca que tiene que estar pomada, es decir, a temperatura ambiente. La encerramos en la masa. Y ahora vamos a desgarrar para que se absorba bien esta materia grasa. Les dejo un tip. Si ustedes ven que cuando le incorporan la materia grasa, amasan, amasan y se les queda algo muy pegajoso, dejen la masa, no hagan nada, por lo menos unos 5 o 10 minutitos y después vuelvan a trabajarla. Y eso ayuda muchísimo. La masa solita se va automasando y nos ahorra muchísimo trabajo. Así que si está pegajosa, déjenla un ratito y después continúen amasando. Solo si es necesario, le agregan un pelín de harina para que no se pegue a la mesa. Y amasamos alrededor de unos 5 minutitos hasta obtener una masa lisa y homogénea. La vamos a colocar en un bowl y la vamos a tapar. La vamos a dejar descansar hasta que duplique su tamaño. Pasó una hora, esta masa ha duplicado su tamaño, está divina, así que ahora la vamos a estirar para formar nuestras donas. Tiramos un poco de harina en la amedezada y bajamos nuestra masa. Aplastamos la masa, así le sacamos todos los gases. Tiramos un poco de harina arriba y con la ayuda de un palo de amasar vamos a estirar la masa hasta obtener un grosor de un centímetro aproximadamente. Ahora simplemente con un vaso voy a cortar estas donas. Si ustedes tienen cortante de acero de donas, buenísimo. Y si no, simplemente con un vaso podemos cortar. El diámetro de este vaso es de 8 centímetros. Para el huequito del medio pueden utilizar una tapita o como voy a usar yo en este caso el frasquito que viene adentro de los huevitos kinder. Del total de las donas la mitad voy a fritar y la otra mitad la voy a cocinar al horno para ver si hay alguna diferencia de sabor. Las que van a ser fritas las voy a colocar en un pedacito de papel manteca dado que no hay que manipularlas una vez que hayan aumentado su tamaño. Así que cuando ya estén listas levanto el papelito y directamente lo tiro sobre el aceite. Ahora estos retazos los voy a volver a amasar para sacar más donas. una vez que lo hemos amasado para que se vuelva a unificar esperamos alrededor de unos 5 minutitos para que relaje la masa así la podemos estirar con mayor facilidad. Ahora vamos a cubrir estas donas y vamos a esperar a que dupliquen su tamaño para luego finalmente cocinarlas. estas donas ya están súper leudadas esta bandeja va directo al horno así se va cocinando un horno precalentado a unos 180 grados aproximadamente apenas salgan del horno les digo exactamente cuánto tiempo se estuvieron cocinando ahora estas donas las vamos a fritar bueno las donas que estuvieron en el horno ya salieron se cocinaron muy rápido en tan solo 12 minutitos 13 minutitos aproximadamente ahora voy a fritar estas donas con el mismo papel la introducimos retiramos el papel el aceite que estoy utilizando para freír estas donas es un aceite de girasol está a una temperatura media para que se cocine bien la dona en su interior retiramos del fuego escurrimos y colocamos la dona en un papel absorbente o en alguna rejilla enfreadora las donas ya están listas solo falta colocarles el glaseado típico que es muy simple aquí tengo azúcar impalpable le vamos a agregar apenas un poquito de manteca o mantequilla unos 15 gramos y unas 4 o 5 cucharadas de agua si ustedes lo quieren más líquido le colocan más agua y empezamos a integrar ahora llevamos esta pasta al microondas para que se entibie un poco apenas unos 15 segunditos ahora está mucho más líquido así podemos bañarlas si ustedes lo desean pueden ponerle más agua pero para mí esta consistencia está bárbara bueno ahora lo voy a dividir en dos porque en una va a ser color celeste y otro azul vamos a bañar nuestras donas ahora vamos a ir con el rosa el azúcar impalpable se endurece muy rápido porque se seca así que a cada rato vuelvo a calentar de nuevo en el microondas para bañar las donas llegó el momento de probar estas donas después de haberlas bañado glaseado voy a probar la menos agraciada en la que tuvimos un poco de inconvenientes con los colores pero bueno lo importante acá es el sabor a ver qué tan ricas son porque Homero Simpson se muere por estas rosquillas voy a probar esta dona que está frita miren el interior bien esponjosa son buenísimas qué rico ¿sabes a qué me hace acordar? ¿sabes a qué me hace acordar? a los churros tiene un sabor muy parecido al churro sinceramente me encanto muy rico y dentro de todo muy simple de hacer nada más que hay que tener tiempo entre los laudados pero el resultado súper súper vale la pena y por último voy a probar una dona cocinada en el horno para ver qué diferencia hay con la frita buenísima esta opción al horno también está excelente por supuesto que no es lo mismo que una frita siempre las cosas fritas o con grasa son como mucho más ricas pero esta opción también le damos pulgar para arriba para mi gusto que no soy de comer cosas tan dulces lo prefiero sin el glaseado porque le da como un extra de dulzor pero igual visualmente quedan excelentes donas fritas y al horno buenísimas antes de terminar con el video quiero mandar un saludo muy especial a Santi del usuario long97 que me pidió que le mandara un saludito siempre está en el canal con los primeros comentarios haciendo el aguante así que te mando un beso enorme y hasta acá llegó la receta del día de hoy espero que te hayan encantado estas donas si es así me encantaría que me dejes un like algún comentario que compartas el video y por supuesto como siempre te digo porque me ayuda muchísimo no olvides de suscribirte apretando el botoncito rojo y la campanita así no te perdes ninguno de los próximos videos será hasta la próxima hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!